Mantienen una tradición familiar de décadas en el municipio Sinfueguero de Cruces. La primera fue esa que fundó Pancho cuando la hizo él, cuando el niño tenía nueve años. De ahí nació la segunda, la hija, que es la que está al lado. Y esa hija dio a su fruto, que es la que está en aquel local de allá, que es la tercera máquina. Y todas son hechas por él. Más que las manos de él y un soldador. Pero todas son hechas aquí en casa, artesanales. Con las nuevas formas de gestión no estatal, primero surgieron como trabajadores por cuenta propia, hasta que en 2022 se constituyeron como la MIPIME Rey Danay. Desde entonces, sortear los desafíos en la importación de las materias primas no ha sido fácil para los titulares de esta microempresa. Nosotros, todas las materias primas, estamos hablando de la leche, el azúcar, la esencia, el estabilizante, todo es importado. Nosotros trabajamos con Alimpé, con Cubesport, ahora estamos haciendo contratos con Cinesoft para poder traer neveras y los frisos para poder llevarlos a la tienda. Y esto lo hacemos de forma tal, con importadoras como Cubesport, y bueno, ya les estaba hablando de las otras. Pero tenemos un gran problema. Nuestro problema es que, y bloqueo. La cuenta que llevamos todo el dinero pasando al exterior, y del exterior enviarnos a las cuentas que ellos nos dan cuando nos hacen las facturas. Estábamos hablando, por ejemplo, de importadoras panameñas como PCT Express, como otra española que nos han brindado la leche. Pero, ¿qué sucede? Que cuando se pasa el dinero para afuera, ya tengo que pagarle a la persona un porciento por encima. Ya no es, por ejemplo, cinco pesos. Ya con eso ya serían diez pesos que yo tengo que dar más por esa transferencia. Y en estos momentos, están bloqueando todas las cuentas de cubanos que están aportando el dinero a los recibidos del dinero. Eso es un problema. ¿Cómo pasar el dinero para afuera? Que puede incidir en la estabilidad de sus producciones, aunque logran tener reservas para mantener la vitalidad de la línea que les distingue en el mercado interno. Yo trabajo por un solo sabor. Yo trabajo por pedido. En tiendas que me piden, por ejemplo, rizados de fresa y chocolate, y guayaba. Así que yo trabajo con esos dos sabores. Tengo que hacer tres tipos de helados, porque tengo que hacer el chocolate y el rizado. Porque nosotros, por ejemplo, los rizados no son la mezcla. Es mitad de la cubeta de un sabor y mitad del otro. Ese tiene los dos sabores. Trabajamos de esa manera para que sea no hacer por gusto y sí lo que realmente se va a consumir. La aceptación es porque mi esposo es muy tiquilloso. Y él todo aquí es con medida. Todo tiene su medida. Todo tiene que ser exacto. El tiempo que lleva no se puede pasar. Y él después hace la acatación al final. Con el helado que va quedando, el pan lo va acatando. Y el que tiene problemas, es el oxígeno. Llegamos a las seis menos tanto de la mañana. Preparamos lo que es las cosas. Vimos la leche. Y el horario aquí depende hasta que la hora que terminemos. Una o dos. Fundamentalmente, ¿cuáles son los procesos en los que trabajan? Aquí con la vez, preparando lo que es la mezcla de pastel y helado. Pero no, trabajamos muy bien. Encantado de trabajar aquí. Perfecto. Entre sus principales consumidores están las tiendas de la red comercial Cimex en Cienfuegos y Santi Espíritus. Fundamentalmente en Trinidad, así como el complejo Tahuasco. Otras ventas están destinadas al turismo. De igual manera, algunas contribuciones benefician a sectores sociales para preservar siempre desde este producto un legado familiar en cruces, aún con las restricciones del bloqueo norteamericano. Mayelin del Sol, Noticias Sur. Gracias. 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 Gracias.